Hasta que llegó un punto donde Dios me decía, háblame con sinceridad, ¿qué te lastima? Y llegó un punto donde ya no me arrodillaba para decirle, Señor, dame unción, dame poder, porque permíteme agarrar el territorio para Ti, permíteme tomar esta ciudad. Llegó un punto donde ya oraba, Señor, antes de tomar la ciudad quiero decirte que tengo miedo. Antes de que me entregue el territorio quisiera saber si estoy preparado para administrarla para Ti. Porque quiero decirte que soy frágil, que necesito de Ti, que sin Ti no voy a poder hacerlo, que si me abandonas a mitad de camino voy a romperme en mil pedazos. Yo sé que es muy complicado, pero para mucha gente ver imágenes como Superman, Spiderman, Hulk, Capitán América, Flash, Aquaman, superhéroes que nunca se agotan, nunca se confunden, no tienen crisis, no tienen problemas familiares. Yo nunca he visto un superhéroe que sea producto de un hogar de divorcio, nunca he visto un superhéroe que haya sido exalcohólico, exdrogadicto. Y cuando uno trata de presentarse a Dios y se da cuenta que no tiene una capa en la espalda, no le sale una S de Superman, uno dice, realmente me amará a Dios como lo encuentro. Y encerca de mí, en este proyecto tengo la oportunidad de decirle, mira, tengo las palmas abiertas, porque no tengo nada que te impresione, pero tengo mucho para entregarte para que tú trabajes sobre mí. No soy perfecto, pero si tú te involucras en mi vida, de mí puedes sacar algo productivo. Cerca de mí es una de las experiencias más grandes que tuve, porque cerca de mí la escribo cuando más errores cometo. Parece contraproducente, pero cerca de mí la escribo en un momento donde le digo a Dios, intenté e hice todo lo posible por impresionarte, pero no lo logré. Intenté de demostrarte cuán fiel soy, cuán justo soy y cuán íntegro soy, pero fracasé en el intento, porque no entendías que lo que estabas buscando de mí era trabajar en mis deficiencias. Y a mí, muéstrame tus miedos, muéstrame tus errores, muéstrame tus deficiencias y yo te muestro mi interés, mi misericordia y mi favor. Y cuando escribo cerca de mí, en pocas palabras le estoy diciendo a Dios, esta es la verdad de mi vida. Me toqué y pude contemplar que no soy de style steel, bronce, aluminio, plata, titanio, madera, acero inoxidable. Soy de carne y hueso y en mis ojos hay dos agujeros. Que cuando paso momentos de presión sale agua por ellos. No es una represa desbordándose, es que te estoy diciendo ya no puedo más, no puedo lograrlo. Y esta era una frase que yo no decía muy a menudo. Yo siempre decía, bueno, la gente espera de mí liderazgo, competitividad, fuerza, hasta que llegó un punto donde Dios me dijo, no, yo quiero que tú me muestres quién tú eres. Tus habilidades impresionan a la gente, pero tus debilidades cautivan mi compasión. Y en cerca de mí le digo a Dios, gracias porque te acercas a mí aunque no soy perfecto y aunque he caído al suelo puedo confiar porque tú me levantarás. No temas, toca muy fuerte mi corazón, porque no temas lleva encerrada la historia de mi hijo. Uno de los miedos más grandes que pasé en mi vida fue al escuchar la noticia del doctor que analizó a mi esposa y le dijo que no podía quedar embarazada. En el momento en que sentí que no iba a ser papá y que no tenía la oportunidad de entregarle a mi hijo lo que había recibido de parte de Dios, mi corazón se destruyó completo. Me hice muchas preguntas que no tuve la contestación al momento. Como Dios, ¿por qué hay hombres en la tierra que tienen 10 y 12 hijos y maltratan a sus hijos? Y yo quiero tener un niño. Y el médico dijo que no voy a poder ser papá. Señor, ¿por qué razón hay hombres que lastiman a sus esposas y lastiman a sus familias? Y yo quiero tener un niño para abrazarlo y amarlo y quererlo y no puedo tenerlo. Le pregunté tantas veces a Dios que comenzó a resurgir la duda y me identifiqué con Juan el Bautista. Juan el Bautista ve a Jesús que baja las aguas y dice una palabra. Este es el coldero de Dios inmolado que quita el pecado del mundo y yo no soy digno de desatar su chandalia. Porque de este hablaba el profeta Isaías y mira qué introducción. O sea, ahí está el Mesías. Pero el día en que cayó en la cárcel, que se encontró detrás de los barrotes, que estaba toda la oscuridad a su alrededor, mandó a preguntar y dijo, miren, no es que mi fe no esté presente, pero tengo dudas y temores. Pregúntele a Jesús si Él es el enviado o viene otro después de Él. Jesús pudo haberle regañado y pudo haberle dicho, ¿sabes qué? ¿Por qué dudas de mí? No eres competitivo, te aparto del ministerio. Pero sabía que Juan era de carne y hueso y le dijo, mira, Juan tiene una duda y yo tengo la respuesta. Juan tiene una pregunta, yo tengo la conclusión. Dile a Juan que los enfermos son sanados, que los ciegos ven, que los mudos hablan. Le estaba diciendo, dime que soy yo, porque necesita fuerza en este momento. Y cuando escribo no temas, básicamente estoy hablando del poder que tiene la duda, combinada con la adversidad y del poder que tiene Dios para traernos la contestación en el momento que más lo necesitamos. El día en que nació mi hijo, cuando agarré a mi hijo en los brazos en la sala de parto, que lo miré, dije, tengo dos opciones. Una, lo impresiono o dos, le digo la verdad. Si lo impresiono puedo decirle, mira hijo, yo soy tu papá, yo nunca me canso, yo no me agoto, yo nunca me confundo, soy un hombre de fe inquebrantable, a mí nunca nada me mueve. Yo soy más fuerte que las montañas y mi fe es más grande que los montes. O le digo la verdad. Pues le dije la verdad. Le dije, hijo, antes de que tú llegaras, yo lloraba por ti todos los días. Yo quería renunciar y presentar mi carta de renuncia. Yo no sabía por qué cantaba restauración cuando yo necesitaba ser restaurado. No sabía por qué hablaba de poder cuando yo necesitaba poder. Y no sabía cómo hablaba de que el cielo nos escuchaba cuando yo pensaba que mi voz no llegaba. Le dije la verdad y le dije, ¿sabes qué? No temas. Aunque la duda esté golpeando mi camino, aunque la duda se haga más fuerte cada día, Dios sigue interesado en aparecer cuando el escenario parece que se complica. Y no temas, cada vez que la cante y cada vez que la escuche y cada vez que la desarrolle, voy a ver el rostro de mi bebé. Diciéndome, papá, yo soy tu palabra, yo soy tu palabra. Y aún en la duda aparece Jesús para decir, los ciegos ven, los mudos hablan y los paralíticos se levantan. No temas. Aunque la duda esté golpeando tu camino, mientras intentas levantarte confundido, no temas, Dios está contigo. Fiel y verdadero me da la oportunidad de decirle al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Eres una persona y quiero que camines junto a mi lado y que me reveles a Jesús y que me hables de mi Padre Celestial. Y me ha dado otra perspectiva de levantarme en la mañana y antes de decir, buenos días papi, mami, buenos días mi esposa, mi hijo, decir, buenos días Espíritu Santo. Te presento, te presento mi agenda, te presento mi familia, te presento mi hijo y camina conmigo. Y si no estás conmigo, no me muevo. Fiel y verdadero. Espíritu Santo, amigo eterno, viento recio, fuego atrasado. Y cuando descubrí en el libro de Génesis que lo último que Dios creó en el capítulo 2 del libro de Génesis en la creación fue a la mujer, le pregunté a Dios y le dije, bueno, pero ¿por qué dejaste a la mujer para los últimos? No dieron los materiales, se te olvidó y a los últimos, ah, mira. Y Dios me ministró y me dijo, Yamil, la mujer es tan importante en la creación como todo lo creado. Es el único ser viviente que le entregas una casa y te lo convierte en un hogar. Le entregas unas personas y te los transforma en una familia. Le entregas alimento y te los transforma en una cena. Ningún ser humano puede llegar a la tierra si no es a través del vientre de una mujer. Así que todos los líderes, todos los hombres ilustres y todos los artistas brillantes de la tierra son producto de que una mujer prestó su cuerpo para que ellos entraran a la tierra. Así que cuando escribí el libro de Génesis, no deje a la mujer a lo último porque era menos. Es que en la antigüedad cuando los reyes hacían una carta y doblaban la carta y ponían una información, tenían que sellarla. Colocaban un sello y con el anillo, sellaban la carta y el sello del rey significaba, yo apruebo lo que está escrito, me agrada lo que hice y lo que está aquí yo lo respaldo. Cuando yo creé toda la creación, la hice como una carta, pero hacía falta colocarle autoridad. Así que coloqué a la mujer como el sello de la creación. Y cuando creé a la mujer, sellé la creación y dije, apruebo la creación, me agrada y estoy convencido de que va a funcionar todo lo que está ahí. La mujer es tan importante en la creación que esta canción va a dar la oportunidad de decirle a las mujeres, tu tiempo no ha acabado, tus mejores días están a punto de escribirse. Y aunque haya sido difícil el trasfondo histórico de tu pasado, no estás sola. Y eso creo que le va a dar mucha esencia al sentimiento de cerca de mí y sobre todo a las mujeres, que sí se puede volver a reconstruir todo lo que está ahí. Está cerca de mí, está cerca de mí, está cerca de mí, aunque no soy perfecto, está cerca de mí.